Por favor, por la tardanza. Bien chicos, como ya saben, por favor a la mano sus carpetas de trabajo, así como sus trabajos. ¿Listo? Les voy a compartir de una vez el tema del día de hoy. Si bien es cierto, dentro de sus trabajos que se les dejó, era hablar sobre la bioseguridad en un laboratorio, ¿verdad? Pues bien, entonces el día de hoy vamos a hablar netamente qué seguridad, cuáles son las normas de seguridad que se debe de tener en un laboratorio, porque sabemos muy bien de que estamos expuestos a diferentes agentes biológicos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, mi. Sí, mi. Sí, mi. Lo escuchamos. No he escuchado sus respuestas. Bien. ¿Listo? ¿Se observa? No, mi. No veo nada. No se observa. ¿Listo? ¿Ahora? ¿Sí se observa, verdad? Bien. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad que debemos de tener en el momento que estemos trabajando, laborando en un laboratorio. ¿Listo? Pues bien. Para ello, nosotros ya hemos visto qué es bioseguridad, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué es bioseguridad? Ponte los últimos cámaros. A ver, chicos, por favor. A ver, Joana Maldonado. ¿Qué es bioseguridad? Joana. ¿Mis, me escucha? Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Mis, buenos días, Miss Cha? Sí, te escucho. La bioseguridad es todo aquel para protegernos en un laboratorio, como los guantes. La bioseguridad es todo aquel para protegernos de cualquier germen que hay en un laboratorio. Nos podemos poner los guantes, la bata, los botines, la mascarilla. Sí, me estás hablando de los elementos de bioseguridad, pero a ver, alguien que me defina qué es bioseguridad. Mis buenos días. Joana Mies. Jessica, Chris. A ver, levanten la mano, chicos. Cristian Canahuire. Buenos días, licenciada. Cristian, buenos días. La bioseguridad es, primeramente, bio significa vida y seguridad es protección a la salud. La bioseguridad es protegernos contra las diferentes enfermedades que existen. Estamos en diferentes peligros, riesgos que estamos expuestos en un laboratorio. Ya, bien. Entonces, acá nosotros vemos en la diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Seguridad y para qué? ¿Para qué nosotros debemos de tener seguridad en un laboratorio? A ver, ¿por qué creen ustedes que deben de manejar ciertas normas de bioseguridad o de seguridad en el laboratorio? Profesora, para evitar diferentes riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dicen, solo ha sido un pinchazo. ¿Qué tipo de riesgo sería? Puede ser infeccioso, Miss. Biológico. Biológico, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de riesgos, riesgos biológicos, riesgos físicos, riesgos ambientales, riesgos laborales. Pero en este caso, vendría a ser un riesgo biológico que mediante este pinchazo, la persona puede adquirir cualquier tipo de enfermedad, infecto contagiosa, ¿verdad? Y qué seguridad, entonces, son aquellas normas que nosotros vamos a tener para poder desarrollar un trabajo, una praxis óptima, evitando así contraer diferentes enfermedades, ¿bien? Y a ello le vamos a agregar lo que es bio, la seguridad para la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es seguridad? La seguridad va a ser preservar la integridad física y de todos los trabajadores en un laboratorio, para que estos puedan trabajar de una manera eficiente y minimizando lo que son los accidentes en el trabajo. ¿Qué tipo de accidentes? Accidentes como pinchazos, accidentes como intoxicaciones por diferentes reactivos. También, mediante la seguridad, se va a minimizar, ¿qué? Eliminar costos, ¿por qué? Porque de repente las personas que cumplen ciertas normas de bioseguridad van a evitar enfermarse. Y por lo tanto, la empresa ya no va a pagar lo que es subsidios, no va a pagar de repente atenciones médicas. Entonces, se minimiza lo que son también pérdidas económicas. La seguridad también nos va a conllevar a una manipulación segura de los diferentes productos químicos que se utilizan en un laboratorio. ¿Quiénes son las personas que deben de cumplir estas ciertas normas de seguridad? Pues todos aquellos que trabajan en un laboratorio, como por ejemplo, los químicos farmacéuticos, los ingenieros químicos, los técnicos de laboratorio. Entonces, todas aquellas personas que trabajan en un laboratorio. Por ejemplo, en áreas que son patológicas, en áreas farmacéuticas, en áreas biológicas, microbiológicas. Pero no solamente los que trabajan en esa área, sino también el personal administrativo, las personas que van más hacia un enfoque estudiantil. Como por ejemplo, los practicantes, los estudiantes de diferentes universidades, institutos pedagógicos, escuelas, colegios. Los diferentes tipos de riesgos que nosotros podemos conocer y que ya hemos visto son aquellos que son de riesgo químico, riesgo biológico, riesgo físico y también los de riesgo ergonómico. ¿Verdad? Que tiene que ver con la postura del cuerpo humano. Dentro de lo que son los agentes químicos y la salud, ¿cómo es que éste influye? Pues un producto tóxico tiene que pasar por una serie de procesos metabológicos en el organismo. ¿Para qué puede hablarse de una intoxicación? Eso es de acuerdo a lo que es la regla de Adam, ¿no? Lo que es absorción, distribución, metabolismo, excreción. ¿Verdad? Eso sí, ¿recuerdan chicos? ¿Están haciendo lo que es farmacología? Para que un compuesto químico o hasta un medicamento pueda absorberse, ingresar en el cuerpo humano, pues ustedes tienen que ver sobre lo que es absorción. Antes de ello todavía va lo que es la liberación, ¿verdad? Liberación, absorción, distribución, acumulación o localización, la metabolización y la eliminación. Entonces, para que una persona se pueda intoxicar por un agente químico, pues tiene que pasar por todo este proceso. Este riesgo químico puede causar en la persona irritaciones, sensibilizaciones alérgicas, daños sobre diversos órganos, las malformaciones congénitas, mutaciones y llegar también hasta lo que es el cáncer. Esto obviamente depende mucho de acuerdo al agente químico. Por ejemplo, uno de los signos que se pueda presentar ante una intoxicación por riesgo químico son los eczemas, eczemas alérgico profesional, que es uno de los procesos más frecuentes que se observa en los profesionales que utilizan reactivos químicos. Para evitar esto, podemos utilizar lo que es el uso de guantes u otros instrumentos de protección, para que en el momento de repente haya una salpicadura o de repente el contacto con un reactivo químico pueda quedarse en el guante y no atravesar a la integridad cutánea. Dentro de las reglas generales para poder evitar estos riesgos químicos es uno, deben de estar disponibles al personal las hojas sobre los datos de seguridad antes de realizar los análisis. Es decir, el laboratorio debe de manejar una guía de protocolos, los cuales, cuyas guías deben de estar normadas por diferentes ítems para poder evitar diferentes riesgos químicos, biológicos, los cuales deben de ser conocidos por los diferentes trabajadores, colaboradores. Bien, para que así hagan un uso correcto, por ejemplo, de lo que son los elementos de protección personal, para que así también realicen diferentes acciones para evitar, digamos, la succión con la pipeta, evitar lo que es el consumo, digámoslo así, de diferentes reactivos químicos en el momento que hagan la absorción de estos. Otra es no fumar, no comer y no beber en los recintos de laboratorio, porque sabemos muy bien que la superficie, el entorno puede estar contaminado por diferentes microorganismos. Dentro de ello, nosotros debemos de recordar uno de los principios de bioseguridad. ¿Cuál era el primero? Chicos, ¿cuál era el primer principio de bioseguridad? La universalidad. Muy bien, la universalidad. La universalidad. Donde nosotros debemos de saber que cualquier persona puede tener o no alguna enfermedad diagnosticada. Pero esto no solamente se enfoca a la persona, sino también al ambiente, al entorno donde esto trabaja. ¿Listo? Eso quiere decir que de repente en una mesa puede haberse aplicado algún agente químico, algún agente biológico y tú pones ahí tu sándwich. Obviamente ese sándwich se va a contaminar. Por lo tanto, debemos de aplicar este principio de la universalidad también en el ambiente laboral. ¿Listo? Por eso decimos, no comer, no beber en los recintos del laboratorio. Y tampoco se debe de fumar. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que se trabaja muchas veces con diferentes tipos de gases, ¿verdad? Que en algunos casos también, algunos productos son inflamables. El personal debe estar familiarizado con el uso de equipos contra incendios, incluyendo también saber el uso adecuado, correcto, de los extintores, las mantas de incendio y máscaras de gas. Si acá nosotros podemos observar en la imagen, no solamente debe pasar desapercibido estos extintores. Porque sabemos muy bien que en un laboratorio tenemos diferentes reactivos que son altamente inflamables, ¿verdad? Entonces por ahí un chispazo. O así no sea el caso, también puede haber cortes eléctricos, ¿verdad? Lo cual puede provocar algún tipo de incendio. Si bien es cierto, debe de haber un personal capacitado para poder hacer el uso adecuado de estos extintores, esta capacitación debe llegar a todo el personal que labora en este laboratorio. Porque si en el caso que no estuviera esa persona ya capacitada o normada, que es la persona que se va a encargar del extintor, pues si no estuviera, va a haber otra persona que también pueda hacer el uso correcto de estos. Entonces, a lo que voy chicos, de que el uso de los extintores debe capacitarse a todo el personal que labora en el laboratorio. Muy aparte de eso, debe estar señalizado dónde es que se encuentra. Deben de saber la ubicación de todos estos materiales para evitar que se expanda lo que es un incendio. Como por ejemplo, las mantas, las máscaras de gas. Muy aparte de eso, el personal debe de saber el uso correcto también de estas mantas. Cómo, cuándo usarlas. Asimismo, tanto de las máscaras como el de las mantas. ¿Bien? Por ejemplo, también los extintores sabemos muy bien de que su contenido es de diferentes materiales, ¿verdad? Otra de las reglas generales es que el personal debe usar indumentaria adecuada, incluyendo lo que es la protección de ojos. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la indumentaria adecuada, estamos hablando de qué? Del equipo de protección personal, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede nombrar? El equipo de protección personal. Levanten la mano, por favor, para poder participar. A ver, Rinaldi Vera. Es la mascarilla, la bata, los guantes, el protector facial, o si no, también los lentes. Las botas, las botas para entrar. Ah, y el gorro para el cabello. Y el gorro, ¿verdad? Esos son básicos. El mandil, el guante, el barbijo, los lentes o las caretas, los guantes, las botas. Son el equipo de protección personal adecuada para poder evitar entrar en contacto con riesgo biológico, ¿verdad? Y que estos equipos de protección personal sean de un material adecuado. ¿Quién me dice cuáles son los guantes adecuados para el uso en los laboratorios? ¿De qué material deberían de ser? A ver, Nayeli, Nayeli Rosa Pérez. ¿Un guante de látex? Sí, un guante de látex te ayuda. ¿Nitrilo? ¿Nitrilo? Jessica, ¿qué es? Jessica, muy bien. Los de nitrilo, ¿verdad? Porque nos va a dar mayor seguridad, mayor protección. Pero su material es más, es el más adecuado, ¿verdad? Porque se adapta lo que es también a la anatomía de la mano. Es más resistente contra lo que son los agentes químicos, ¿verdad? Ahora también debemos de saber cómo es el uso de estos equipos de protección personal, ¿cierto? No solamente llevar los puestos, sino saberlos usar. Otra regla general es que cuando sea apropiado, se debe tener especial cuidado con el manejo de sustancias altamente potentes, infecciosas y volátiles. Bien, como vuelvo a repetir, estos materiales, estos reactivos, en muchos casos son inflamables, son tóxicos, alergénicos. Por lo tanto, debemos de saber las normas generales de cómo manipularlos, ¿bien? Con qué materiales, obviamente se sabe que debes de tener tu equipo de protección personal. En algunos casos que tú necesitas pasar de un matraz a otro contenedor, cómo hacer la succión de estos, ¿no? Nunca hacerlos con la boca. Esa es una de las normas generales. Como sea, esta norma o regla general es que los envases de sustancias químicas deben estar rotuladas e incluir advertencias cuando sea apropiado. Por ejemplo, en este frasco, ¿ustedes qué pueden entender con la imagen que se observa? Con la rotulación que se observa. ¿Peligro? ¿Inflamable? Es altamente inflamable, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, estos productos o agentes químicos deben estar debidamente rotulados. Uno, el nombre, ¿cierto? Debe de estar también rotulado la fecha de expiración, la fecha de fabricación. Y, sobre todo, debe estar rotulado lo que es una imagen que nos diga, ¿no? Alto, stop, que es un agente químico. De repente es de riesgo químico, es de riesgo biológico, es de riesgo físico. En este caso nos indica este rotulado de que es altamente inflamable. Por lo tanto, ustedes no lo van a estar exponiendo ante, por ejemplo, ante el fuego, ante altas temperaturas. Deben de estar en un lugar fresco, si fuera el caso, en un refrigerador de laboratorio, ¿verdad? Otra regla general es que los cables eléctricos, incluyendo equipos, refrigeradores, deben estar provistos de aislamiento adecuado. No deben de estar, digamos, expuestos a que de repente ustedes saben muy bien de que en un laboratorio hay agua, hay diferentes agentes químicos, agentes inflamables. No deben de estar expuestos o en contacto directo con estos cables. ¿Listo? Deben de estar en lugares adecuados, aislados y también rotulados donde digan, ¿no? Riesgo eléctrico. ¿Listo? Dentro de las otras reglas generales, es que estas reglas de seguridad en el manejo de cilindros, de gases comprimidos, el personal debe de estar también capacitado, ¿para qué? Para el transporte de ellos. No es que el personal va a agarrar un cilindro, se lo va a cargar de una u otra manera o lo va a estar agitando. No, debe de tener un manejo adecuado, ya que también son altamente volátiles e inflamables. Obviamente explosivos, ¿cierto? Entonces, estos deben de estar provistos con un coche de transporte, donde el transporte sea continuo. No haya baches, no haya oscilaciones, no haya agitación de esto, para así evitar algún tipo de riesgo o algún accidente físico. ¿Bien? Bien, asimismo, estos balones deben de estar rotulados, o sobre todo deben de estar, deben ser identificados de acuerdo a su color. ¿Bien? Sabemos muy bien que usualmente los balones de oxígeno, ¿de qué colores son? Verdes. Verdes, ¿verdad? Entonces, eso identifica de que este balón es de oxígeno. Claro está que ustedes también deben de leer la rotulación. El personal debe de evitar trabajar solo en el laboratorio. Es decir, el personal debe de tener, es como por ejemplo, cuando las personas... Hay un ratito, voy a admitir. Ingresan a trabajar a lo que son las minas. ¿Qué es lo que hacen? Pues están cierto tiempo trabajando y tienen que tener un tiempo de descanso. Y no es que, ¡ay, qué bueno, mi jefe de la mina que me está dando un descanso! No, ese tiempo básicamente es para la desintoxicación. ¿Por qué? Porque estas personas están expuestos a diferentes agentes metálicos, químicos, que intoxican tu cuerpo. Asimismo, las personas que trabajan en un laboratorio están expuestos a estos reactivos, que son muchas veces volátiles, que no solamente con la manipulación, es de que ellos se pueden intoxicar. Ustedes saben muy bien que también con la inspiración, ¿verdad? Porque son volátiles. Es por ello que dentro del equipo de protección personal, es de que ellos también deben de trabajar con máscaras o con respiradores, que son muy diferentes a los barbijos. Los respiradores, como ustedes han visto, muchas personas andan con unas máscaras que tienen doble dispositivo, ¿verdad? Esos son filtros. ¿Qué es lo que hacen estos filtros? Evitan el ingreso de diferentes partículas intoxicantes al sistema respiratorio. Como dice su nombre, tienen un filtro, ¿bien? Por lo tanto, el aire que ingresa es filtrado, más no el aire que sale. Vuelvo a repetir, estas personas deben de trabajar también con estos tipos de máscaras respiradoras. ¿Listo? Entonces, a lo que íbamos a esta regla, es que estas personas deben de tener cierto tiempo de desintoxicación, un tiempo al aire libre, que su cuerpo vuelva a su normalidad. Dentro también del trabajo de laboratorio, sabemos muy bien que hay diferentes áreas, ¿verdad? Una área donde se realizan los ensayos, una área donde están netamente los reactivos peligrosos, pero también hay otra área donde el personal puede ir circulando, no siempre mantenerse en el área donde se encuentran los reactivos peligrosos. De esa manera también es una manera de desintoxicar, ¿listo? La rotación del personal por las diferentes áreas de laboratorio. Otra de las reglas es que se debe disponer de materiales de primeros auxilios y este personal debe también de estar capacitado, debe de estar instruido en técnicas de primeros auxilios, ya que en cualquier momento se puede presentar algún tipo de emergencia. Y también se debe de saber el uso de lo que son los antídotos, como por ejemplo el más conocido, ¿cuál es? La atropina, ¿verdad? ¿Y por qué es el uso de antídotos? Porque, vuelvo a repetir, se trabaja con diferentes agentes químicos, productos intoxicantes que necesitan un antídoto para poder contrarrestar lo que es la intoxicación. Entonces, este personal debe de estar capacitado para el manejo de diferentes técnicas, maniobras de primeros auxilios, así como también el uso de estos antídotos. Por lo tanto, el laboratorio debe estar previsto de una área de emergencia, donde estén todos estos materiales necesarios o equipos necesarios para poder realizar algún tipo de reanimación. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. ¿Bien? Listo. Otra regla general es que el laboratorio debe de contar con duchas de seguridad y lavaojos. ¿Alguien me puede decir por qué es necesario contar con duchas de seguridad? ¿Para no contaminar? ¿Para no descontaminaciones? A ver, de Elizabeth Torres. ¿Para desinfectar? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué, Elizabeth? Para desinfectar. Para desinfectaciones. ¿A qué tipo de desinfectaciones te refieres, Elizabeth? ¿Para la seguridad y lavado de ojos? No, a ver. Se supone que acá nosotros nos muestran dos dibujos, dos imágenes. Uno que son las duchas de seguridad y otro es para el lavado de ojos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, yo estoy preguntando, ¿por qué es necesario contar con estas duchas de seguridad o con el lavaojos? A ver, Grace. El lavaojos sería útil en el caso de que, por ejemplo, estuviera trabajando con algún ácido y me salte de clara un poco a los ojos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ustedes recuerdan en la clase pasada, les mencioné algunas acciones para cuando la persona está expuesta o hay entrada en contacto con un riesgo biológico. Pero en este caso también podemos hablar de un riesgo químico, ¿verdad? De un reactivo, de un ácido, que por ahí estuvieron trabajando y por ahí así, usando lo que es sus lentes, que se aplicó en la mucosa ocular. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que tiene que hacer este personal? Pues, ir, que es el lavaojos, ¿verdad? ¿Lo viene? A ver, chicos, por favor. Chicos, usa audio, carlet. Bien. Obviamente, este lavaojos va a contar con un dispositivo que permita el ingreso del agua a los ojos, ¿verdad? Un agua pura, aséptica, que pueda realizar lo que es el lavado de ojos con agua fluida. Y las luchas, ¿para qué nos lo vamos a utilizar? A ver, dime. Para arrastrar a través del agua aquellos microorganismos patógenos que pudieran adherirse a nuestra piel. En el caso, por ejemplo, de los doctores que ahora están en este trabajo del COVID, ellos tienen bastante contacto con las personas que pudieran o no pudieran tener COVID. Entonces, cuando salen del trabajo, para no contagiar a las personas que están afuera, lo recomendable sería darse una ducha antes de salir. Claro, hablando desde un nivel hospitalario, pues, el uso de estas duchas sería lo más correcto en cuanto a lo que nos ha mencionado su compañera. Pero en cuanto a lo que es el laboratorio... Licenciada, la ducha sería por caso de, digamos, algún producto o un químico. Un producto químico, digamos, haya un derrame, ¿no? O que se ha picatado nuestro cuerpo y ya prácticamente sea demasiado y sería un accidente ya. Creo que en ese caso podría ser. Claro, muy bien. Por ejemplo, muchos de ustedes, sobre todo los que... No ambos, que viven en Majes, en Camaná, ustedes están familiarizados con lo que es la agricultura, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes ponen o riegan pesticidas a sus cultivos? Muchas veces se ha escuchado la intoxicación por estos pesticidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa a estas personas? Que en el momento que ingresan a la chacra, que usualmente está irrigado por lo que es el agua, y ustedes al aplicar el pesticida, pues obviamente se combina con el agua, y las personas no hacen el uso correcto de una ropa, de un equipo de protección personal. Simplemente ellos, ¿a qué agarran? Se ponen sus sandalias o lo que fuese, y se van y se meten a la chacra, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces con esas personas? Pues obviamente caminan bajo lo que es el agua, y por vía cutánea empieza a ingresar lo que es estos componentes químicos, lo que son principios que son del pesticida, que muchas veces son intoxicantes, alergénicos. ¿Y qué es lo que se hace inmediatamente? Pues se lleva a la persona a una ducha para que se bañe, ¿cierto? Para que así se pueda desintoxicar esta persona. Obviamente si ya llevó a altos grados de intoxicación, pues se necesita también lo que es la administración de diferentes medicamentos, antídotos. Pero a primera instancia, ¿qué se debe de hacer una persona intoxicada por vía cutánea? Pues bañarlo. ¿Listo? Por eso es necesario lo que son las luchas de seguridad. Como bien mencionó su compañero, ante un derrame en altas cantidades, este producto puede ingresar a lo que es o traspasar lo que es la ropa o el equipo de protección personal y entrar en contacto con la piel. Obviamente esa persona se intoxica y inmediatamente después, ¿qué se le realiza? Un baño en las duchas de seguridad. ¿Listo? ¿Sí se entendió, verdad? Bien, ahora, otra de las reglas generales que ya les he venido mencionando es sobre el uso de lo que son las pipetas y las propipetas. ¿Qué son las propipetas? Son aquellos dispositivos que se utilizan para succionar lo que es el contenido que está en una pipeta. Obviamente hay diferentes materiales, hay diferentes diseños. La más conocida es esta rojita, ¿cierto? Ya ahora con el avance de la tecnología, pues vamos a tener como este tipo de pistola o ya en grandes cantidades estos como tipos de balones. Entonces, para que la persona haga un uso correcto de las pipetas, es que estas en el momento de succionar los líquidos que se encuentran en este se debe de realizar con una propipeta, más nunca con la boca. ¿Por qué? Porque ustedes corren el riesgo que en el momento de succionar lo hagan tan fuerte que este puede ingresar a vías respiratorias, hasta digestivas y muchas veces pueda llegar hasta la muerte en estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos reactivos son ácidos que agreden lo que son las mucosas tanto digestivas como respiratorias. ¿Listo? Entonces, una de las normas generales y la comúnmente conocida es no succionar con la boca. ¿Listo? Se debe utilizar canastillas para el transporte seguro de reactivos. Nunca vamos a estar, voy a agarrar mi reactivo por acá el otro y voy a estar andándome con mis reactivos así nomás por los pasillos o por las áreas del laboratorio. No, yo debo de tener lo que es un contenedor, una canastilla necesaria para poder transportar de una manera segura estos diferentes tipos de reactivos que muchas veces, como en su caso, en el caso de la imagen, son tipos cilindros que resguardan este reactivo para evitar de repente que se resbale y se rompa. ¿Cierto? Y si en caso se cae y se rompe, pues ya queda contenido en ese tipo de contenedor cilíndrico con una tapa hermética. ¿Bien? Si ustedes pueden ver en la tapa, tienen lo que es ese helio de seguridad que vuelva hermético el contenedor. ¿Listo? Entonces, la décima tercera norma de seguridad es no andar con los reactivos en la mano, sino con un contenedor, con una canastilla que se pueda transportar de manera segura estos diferentes tipos de reactivos. ¿Bien? Bien. Ahora, esto sobre todo para las chicas. Sí, nos gusta vernos bonitas, nos gusta vernos bien peinadas, muchas veces con el cabello suelto, pero chicas, en un laboratorio lo más recomendado es no tener el cabello suelto, evitar el uso de los cosméticos porque muchas veces también son inflamables, evitar tener lo que son las uñas pintadas. ¿Alguien me puede decir por qué es recomendable evitar lo que son las uñas pintadas en las mujeres? Porque tienen un producto inflamable. ¿Cómo? Porque tienen un producto inflamable, ¿o no? No, no te escucho bien. ¿Por qué? A ver, levanten la mano. Profesora. ¿Sí? Porque a veces esto del esmalte se descascara así de las uñas y puede caer a la muestra y afectar las muestras. A veces no nos damos cuenta, pero se sale, poco a poco se va saliendo hasta la pinturita de las uñas. Sí, eso más que nada es para la seguridad de la muestra, ¿verdad? Pero si tú usas tu equipo de protección personal, pues vas a estar con los guantes. Entonces, por ahí ya no habría algún tipo de riesgo, ¿verdad? Pero hay otro punto más importante, ¿por qué no debemos de llevar las uñas pintadas? Y si en caso deseas llevar las pintadas, solo con color o con un esmalte transparente. Es antiestético también. No. No, por el contrario. Muchas chicas nos gusta tener las uñas pintadas porque se ve más bonito, con diferentes diseños. Yo no sé, pero yo cuando trabajaba en las fábricas en control de pescado, de conservas, no nos pintábamos las uñas, era por esa razón, porque a veces cuando uno manipula se sale la pintura, ¿no? Las uñas y eso queda en el pescado y en las latitas de conservas. Esa era la razón. Claro, pero por ejemplo... Pero por ejemplo ahí, no sé cuáles sean las políticas de la empresa, pero ustedes saben muy bien que la manipulación de cualquier alimento tiene que ser también con guantes. Para eso, por ejemplo, existen lo que son los guantes de vinilo. Sí, claro, aparte de eso también era no usar los esmaltes, ¿no? Aparte de usar los guantes. Muy, ya, muy aparte de ello, que no está mal el aporte, porque sí tiene un fundamento el porqué, pero hay otro más importante, que está dentro de lo que son los signos vitales. ¿Han llevado lo que es primeros auxilios? Creo que sí. Sí, sí hemos llevado. ¿Es inflable, Mín? No. Es algo que usualmente se está realizando ahora en la actualidad, por el COVID-19, ¿qué se mide? El nivel de saturación, ¿verdad? Sí. Ya, por ahí va la cosa. ¿La presión arterial? No. ¿Ustedes qué observan en los deditos? Como signo. Ya les he ayudado. Uno de ellos, el nivel de saturación. Ustedes, ¿qué utilizan para ver el nivel de oxigenación? Pues utilizan un saturómetro. No tienen saturómetro, ¿qué miran? Chicos, primeros auxilios. Básico. Si no me equivoco, cuando nos pintamos las uñas, una vez creo que me pasó, de que, ¿qué se llama? De que aumentaba la... Sí. No era un pacto. A ver, chicos, por favor, si alguien está dando su opinión, dejen que termine y luego dan la suya. A ver, acá me han levantado la mano. Grace. Grace, a ver. Me levanté hace rato. No es para ahora, entonces. A ver, Judith Guarical. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Podría ser porque va a impedir ver el cambio de la coloración de algún ensayo que se esté haciendo? ¿Cómo, cómo? Podría. Y el esmal te va a impedir ver el cambio de la coloración. Ver el cambio de coloración, ¿verdad? ¿Y qué coloración? ¿A eso qué le llamamos, Judith? O sea, lo que nos vamos a estar analizando, no va... De repente no va a coincidir con lo que estamos haciendo el ensayo de algún análisis. No. Tiene que ver ahora con coloración. A ver, chicos, última oportunidad. De verdad, el que me responda le voy a aumentar un punto. Porque no es posible que no sepan. ¿Por qué es importante en el examen físico de una persona observar lo que son los dedos? Lo distal. Se ve de manera central y periférico. Cuando vemos en los dedos es periférico. Cuando vemos en lengua es central. A ver. Primero, los auxilios, chicos, por favor. Cuando hay asfixia, ¿qué se ve? Es eso de la coloración amarillenta, la coloración marrón y ahora también las uñas. Y marrón. ¿Por qué se volvería una coloración marrón? Es por los hematomas. Se vuelve media negra, marrón así por dentro de la uña. No. A ver, chicos, piensen. Piensen bien que es la última oportunidad y les voy a subir un punto. Con la enfermedad. Porque durante la toma de muestras, estos esmaltes impiden que se tome, que la medida sea la correcta. Y puede ser de que cuando se vaya a tomar la prueba, la parte de la uña debe estar de color azul. Y eso va a impedir que nuestras uñas están pintadas, no se va a poder observar bien. ¿Y qué indica la coloración? De que no va a haber un color exacto. O sea, no se va a poder ver color azul de la uña para poder sacar la sangre. Bueno. El esmante no va a haber un color exacto. O sea, no se va a sentir. O sea, no se va a sentir. O sea, no se va a sentir, ¿no? ¿Puedo hablar? A ver, hay un joven que está hablando. Era yo. A ver. La razón por la que es recomendable no estar con las uñas pintadas para la toma de exámenes porque los doctores usan las uñas como indicador de la saturación del oxígeno en la sangre. Ya. ¿Y de qué color usualmente se ponen los dedos en realidad? Porque no solamente son las uñas, sino son la parte distra de los dedos. De color azul. ¿Y eso qué se le llama? Cianosis. Dejen que termine, chicos. A ver. El punto no se lo voy a poner a la señorita. El punto se lo voy a poner a Alonso, ¿verdad? Sí. Alonso. Alonso, entonces, ¿cómo se llamaba esa coloración? La verdad, para ser sincero, yo no me acuerdo cómo se llamaba eso. Lo acaban de decir, Alonso. Es que no escuché. Alonso Carrión. ¿Qué? No, no. Alonso Vallejos, ¿no? Sí. Sí, Alonso Vallejos. Bien, chicos. O sea, parte de la intervención que ha dicho su compañero de la saturación, pues bien, chicos. A ver, si una persona se intoxica, digamos, vías respiratorias, ¿qué pasa? De que no va a haber una buena inspiración, por lo tanto, no va a haber una buena oxigenación, ¿listo? No va a haber un buen intercambio gaseoso, el cual se realiza en dónde, a ver, chicos. ¿Dónde se da el intercambio gaseoso? En los alveolos de los pulmones. Muy bien, en los alveolos, ¿verdad? Entonces, si no hay un buen intercambio gaseoso, ¿qué pasa? De que no va a haber una buena oxigenación en la sangre, ¿cierto? Y en realidad en toda la persona. Y por tanto, ustedes se pueden dar cuenta de que no hay una buena oxigenación. Pues ustedes lo van a ver en las uñas, en realidad en los dedos, ¿listos? Pero sobre todo en la parte de adelante, donde se encuentran las uñas, ya que se va a poner de un color medio, violáceo, un color azul, dependiendo del grado de cianosis, porque ese es el nombre, cianosis, es que ustedes van a poder observar lo que es el nivel de oxigenación en la persona. Muchas veces se observa tanto vía periférica, que es en los dedos, ya sea de las manos, de los pies, pero también se observa de manera central en la boca. ¿Listo? Entonces, chicos, es importante saber ello. Espero no se les olvide. Ustedes que observan en un examen físico, en los dedos, si hay presencia de cianosis, coloración azul. ¿Bien? ¿Comprendieron? ¿Comprendieron? Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, retomando el tema, nos dicen que las chicas debemos evitar lo que son los cosméticos, debemos evitar lo que son los peinados. Por ahí, de repente, un rimel, un lipstick o algo, que le dé una pequeña coloración a nuestros labios, pero no vamos a ir con nuestros maquillajes todos estrambóticos, ¿verdad? Ni tampoco con unos peinados extravagantes. Lo más, este, por norma, lo más recomendado, lo más adecuado, es utilizar lo que es un moño, donde esté todo nuestro cabello recogido. En cuanto a los varones, pues los varones no van a estar con unas barbas largas, con unos bigotes con diseño, con su cabello haciendo una cola en la parte de atrás. Si bien es cierto, de repente me gusta usar mi cabello largo en los varones, pues se hará un recogido donde no hay exposición de pelo, ¿verdad? Porque eso sí puede alterar lo que es una muestra, porque por ahí te cae un pelito o algo y altera lo que es la muestra que estás haciendo el ensayo. Y ya saben sobre, en cuanto a lo que es los esmaltes. Aquí nosotros vemos dos imágenes, ¿no? Donde nosotros estamos expuestos cuando hacemos, por ejemplo, lo que es la combinación de un ácido con agua. ¿Qué pasa? De que hay una reacción en la combinación de estos. Entonces, si se va a realizar esta manipulación, debe ser consumo, cuidado. Nunca tenerlo cerca, nunca realizar cerca la manipulación, siempre a una distancia adecuada. Como vemos aquí en la imagen, pues debemos de realizar con todo nuestro equipo de protección personal, evitar lo que son los ácidos. Los ácidos, está bien dicho, ¿por qué? Porque en el momento que hay una reacción de ácido con ácido o diferentes combinaciones, pues a veces hacen una reacción de ebullición, ¿verdad? Lo cual sobresale muchas veces del matraz, del contenedor, que pueden estar expuestos nuestros ojos ante este producto volátil, ante esta ebullición. Siempre mantener una distancia, realizarlo de lejos. ¿Bien? Ahora, ustedes saben muy bien de que en los laboratorios no solamente se trabaja con agentes químicos, con reactivos, sino también muchas veces se realiza con animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen estudios para, por ejemplo, el uso, en este caso, de las vacunas, ¿verdad? Para el uso de algunos medicamentos. Muchas veces saben ustedes muy bien que se realiza con lo que son los roedores, ¿verdad? O en algunos casos con los conejos, para, por ejemplo, ver lo que son la aplicación de antídotos. Muchas veces en los laboratorios lo más común es de que ustedes, ¿qué hacen con un conejito que no tiene la culpa? Pero, lamentablemente, para que ustedes puedan conocer, puedan estudiar, se hacen estos estudios con estos animales. El caso más común, como les mencionaba, el uso de un conejo. Que tú aplicas lo que es un veneno y al toque, o sea, ¿tú qué es lo que haces? Le colocas el veneno a este conejo y ves su reacción. Por ejemplo, dilatación de pupilas, que empieza lo que son las espasmos-conculsiones. Y miras toda su sintomatología, sus signos, y luego, ¿qué es lo que haces? Le aplicas su antídoto, que en ese caso nos proponemos lo que era la tropina. Pero, ¿por qué hacíamos esto? Para ver realmente cuál era la reacción del organismo ante un veneno y cómo es que se restablecía este ante la aplicación del antídoto, en este caso de la tropina. Algunos de ustedes tienen animalitos, tienen perritos. De repente por ahí les ha tocado el caso que muchas veces que hacen en las personas que son indeseadas, que quieren robar o entrar a tu casa, les echan comida con veneno, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos animalitos? Pues lo consumen, lo comen y obviamente se envenena. ¿Y alguna vez han visto una convulsión, el espasmo-convulsión de un animalito porro, por veneno, envenenamiento? Sí, mía. ¿Y qué es lo que hicieron al toque cuando llevaron a la veterinaria? Le colocaron atropina. ¿Verdad? Entonces, ahí por ejemplo, ese es un ejemplo, como les vuelvo a repetir, del uso de diferentes animales en lo que son las áreas de laboratorio, para el estudio de diferentes principios activos, ya sean de índole médico, de índole cosmético, porque sabemos muy bien que también se utilizan los animales para poder realizar la prueba de diferentes productos cosméticos. Entonces, obviamente para el uso de estos animales es que el personal también debe de entrar a un programa de inmunización. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfermedades que son transmitidas por los animales, la zoonosis, ¿verdad? El manejo de animales debe hacerlo un personal competente. No cualquiera va a agarrar los ratones y yo sé que de repente por ahí le agarro del cuello. No, chicos, debe de haber una adecuada manipulación de estos. Se recomienda trabajar con batas desechables. La ropa que se utilice para estas actividades debe ser lavada sin mezclar con la ropa de otras áreas, porque vuelvo a repetir, los animales tienen sus propias enfermedades. ¿Listo? Y debemos de tener mucho cuidado con el manejo de estas, ¿bien? Ustedes saben muy bien de que, bueno, en realidad no se sabe todavía cómo es que se ha propagado esta enfermedad del COVID, ¿cierto? Sabemos muy bien que viene del oriente, China, pero no sabemos cómo es que se ha creado o si no se ha creado, cómo es que se ha salido del laboratorio. Pero sí sabemos de que hay una enfermedad que es la Bartonellosis, ¿cierto? Que recién se ha dado a conocer que el año pasado ha habido una fuga de estas bacterias de Bartonellosis. Entonces, ahí podemos ver de que ha habido un mal manejo, una mala manipulación de estas muestras, de estos ensayos. Y a lo que voy, chicas, de que los animales también tienen sus propias enfermedades. Imagínense que se esté realizando un estudio con este animal de diferentes bacterias y cómo podemos manejarlo con este medicamento. ¿Y qué tal si este animal mutó esta bacteria, te muerde y obviamente te transmite la enfermedad? Pero ya no te transmite la enfermedad como, por ejemplo, como un VIH. No, ya te puede transmitir con una enfermedad mutada. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, Miss. Listo, entonces, por eso es recomendable saber el manejo, el manejo, el cómo manipular estos diferentes animales. Las gotas de sangre que se derramen deberán limpiarse rápidamente con un desinfectante, que puede ser lejía, puede ser el gruta del teído. Vuelvo a repetir, estos animales tienen sus propias enfermedades y obviamente ante un agente biológico, lo que son los fluidos corporales de este animalito, puede también albergar diferentes microorganismos, virus, bacterias, que te transmitan algún tipo de enfermedad. Y lo peor de todo, que no te transmiten la enfermedad propiamente dicha, sino que muchas veces ya mutada. Las muestras de sangre y otros materiales biológicos deben ser enviadas con un contenedor doble, debidamente señalizadas, rotuladas, perfectamente cerrado, si es posible que sean herméticos, y aislados del exterior. ¿Listo? Ustedes han visto que muchas veces hay áreas que se dicen, ¿no?, acceso restringido. Y no solamente para el público de afuera, sino del mismo personal. Es más, hay muchas veces, eso ya por tema de seguridad, que se maneja hasta con claves. Diferentes muestras, diferentes ensayos. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede manipular, cualquier biólogo, cualquier ingeniero químico, no puede manipular estas muestras. Tiene que ser un personal que conozca realmente lo que se está estudiando y su adecuada, debida manipulación. Esto ya es, este, una precaución universal que todo el mundo conoce. Las agujas hipodérmicas no deben volverse a tapar, no se deben volver a reencapsular. Ustedes saben muy bien de que para poder reingresar, este, administrar un medicamento, pues vas a inyectar al animalito, ¿verdad? O sea, esa agujita, esa jeringa con su aguja, tal cual tú debes eliminarla en su contenedor. En este caso, rojo. ¿Por qué? Porque es con un agente biológico, con un fluido corporal. ¿Listo? No se debe de reencapsular. Condiciones del bioterio. Aquí, ¿qué es un bioterio de todos chicos? Es un área donde se almacena, donde se guarda, donde se albergan diferentes animales que están en estudio. Ese es un bioterio, el cual debe de albergar o debe de tener unas condiciones ambientales adecuadas para su almacenación, para su, para poder tener estos animalitos en esta área. Como, por ejemplo, su tipo de alojamiento. Muchas veces hemos visto de que hay algunos laboratorios clandestinos que tienen a rejas, al ambiente libre. No, tienen que ser en contenedores adecuados, perfectamente rotulados, señalizados. El animalito tal, ah, digamos, está en estudio para tal cosa. Tiene diferentes, tiene tales, este, ensayos. Se debe de tener también una adecuada temperatura, una adecuada ventilación, iluminación, ruido. Hasta también se debe de medir lo que es la humedad. Porque ustedes saben muy bien, temperatura, humedad, ambas altas, son para que proliferen los microorganismos. ¿Listo? ¿Y por qué el ruido? Porque obviamente ante un ruido extremo los animalitos se pueden alterar. Bien, y causan pues una, un desorden, un bloqueo en el lugar que se está trabajando. Accidentes y derrames. En caso de salpicaduras de sustancias químicas sobre la piel, se debe de enjuagar inmediatamente con abundante agua fría. Si es cuestión de manos, ustedes van al grifo y se lavan las manos con agua siempre fluida, ¿verdad? A chorro. Si es de ojos, ustedes se van a lavar en donde? En un lava ojos. Y si en caso el derrame fue en grandes cantidades, digamos en un 60% del cuerpo humano, pues ustedes ¿dónde van a ir? A la ducha de seguridad, como es lo que ustedes están observando en la imagen. Para eso se utilizan lo que son las duchas de seguridad. ¿Listo? Ahora sí comprendieron sobre las duchas, me imagino yo. ¿Sí? 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 Si uno de los dos ojos han entrado en contacto con algún reactivo químico, se debe de utilizar la ducha especial para los ojos, o sea, el lava ojos. Por lo menos estos ojos deben de enjuagarse por 10 minutos, obviamente, con agua séptica, con agua fluida. No es que ustedes van a ir, van a llenar un depósito con agua y ustedes van a estar enjuagando. No, tiene que ser agua corrida. ¿Por qué? Porque se estarían lavando con el mismo producto, con el mismo tóxico. ¿Listo? Actuación en, a ver. Actuación, actuación en caso de derrame de un producto. Aquí, primeramente, ¿qué se debe de realizar? Evacuar la zona afectada por el derrame. Es decir, sacar a todas las personas que están en ese área. Se debe de utilizar los equipos de protección individual correspondientes. Bien. Se debe de absorber el líquido derramado con un material lo más inerte posible, como vermiculita, arena. Por ejemplo, ustedes han visto, cuando hay un derrame de petróleo, de gasolina en un grifo, ¿han visto lo que utilizan? Son como esponjas en una malla anaranjada, anaranjada porque tiene también su color correspondiente para poder absorber estos derrames. ¿Han visto alguna vez? Bien. Similar es a esto, que se debe de manejar un empapador, una esponja adecuada para poder absorber estos líquidos derramados. ¿Por qué? Porque ustedes no van a agarrar cualquier cosa y van a absorberlo y lo van a desechar tal cual. No. Se tiene que tener estos empapadores, estos materiales adecuados para poder absorber estos fluidos derramados. También puede ser la arena, que es un potente absorbente de agua. ¿Listo? Y, obviamente, este material que se utilizó para absorber algún líquido derramado, se debe de eliminar adecuadamente, no en cualquier sitio. Luego, se debe de lavar la zona con abundante agua y también jabón. Se debe echar todo el material con el que se ha absorbido el líquido derramado en un recipiente resistente a la sustancia derramada y cerrarlo herméticamente. Este recipiente se debe de rotular, ¿listo? Rotular con el fluido que se ha absorbido. ¿Bien? Ahora, ¿qué se hace o la actuación en caso de derrame de un producto inflamable? Aquí se debe de eliminar todas las fuentes de ignición de la zona. Es decir, bajar lo que es la palanca, desenchufar. Es más, ni siquiera se debería de tener mucho cuidado en el momento de desenchufar. Porque ustedes saben muy bien de que estos chispazos o alguna fricción puede provocar una chispa de energía y eso provocar lo que es un incendio, ¿verdad? Entonces, se debe de evitar lo que es estar caminando o estar haciendo estos frotes. ¿Bien? Evacuar la zona afectada por el derrame. Utilizar los equipos de protección individual correspondiente. Aquí, por ejemplo, un claro ejemplo que vale la redundancia. Yo pienso que sí lo han escuchado. Cuando hubo la explosión de un tanque, si no me equivoco, fue el año pasado o este año. En Lima, ¿recuerdan? Sí, en Villa El Salvador. Muy bien, de Villa El Salvador. Que en realidad, ese tanque explotó, ¿por qué? Y fueron a varios metros. ¿Qué pasó? De que un señor, por querer salir, evacuar de la zona, y estaba no sé a cuántos metros de distancia, porque estaba lejos, prendió su carro y eso provocó el incendio. ¿Se recuerdan? Sí, mis. Entonces, con ello podemos ver qué tan volátiles pueden ser estos reactivos químicos, en el caso sean inflamables, ¿verdad? Entonces, debemos de evitar eso. Absorber el líquido derramado con un material lo más inerte posible, como también lo que es la vermiculita, arena, etc. Otro caso no muy lejano, que fue acá en Arequipa, que sí más bien fue hace varios años, en la variante de Chumayo, que se derramó, que se derramó lo que es combustible en esta variante. ¿Se recuerdan? No, es cierto. Lo que pasó fue que en la variante de Chumayo hubo este derrame de combustible, y fueron unos chicos así, estudiantes de la UNSA, que estaban estudiando, si no me equivoco, periodismo o algo así, fueron a cubrir la nota, y estuvieron también a una buena distancia. No sé qué pasó, hubo un roce, qué sé yo, y esa chispita de electricidad, digámoslo así, provocó de que haya el incendio de esto, y lamentablemente estas personas fallecieron. Entonces, si se pueden dar cuenta, fue el derrame de un combustible. No me recuerdo si fue petróleo o gasolina, creo que fue petróleo. Y, este, si bien es cierto, ustedes encuentran como vehículo de este mineral lo que es el líquido, ¿verdad? El petróleo, pero es altamente volátil. Echar todo el material con lo que se haya absorbido el líquido derramado en un recipiente resistente a la sustancia derramada, debemos de cerrarlo hermáticamente y finalmente debemos de rotularlo, ¿bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, mis? No, mis. Lo que es gestión de desechos, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listo? Porque es amplio. No quiero que se quede ahí nomás. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Se comprendió? Sí, mis. Muy bien. Chicos, este, en cuanto a la tarea de la semana pasada, me van a disculpar, no he podido activar la tarea. Me imagino que sí la tienen hecha y la voy a dejar activada hasta el día lunes. ¿Listo? Para que puedan colgar sus trabajos, tanto de la semana pasada, que ya debe de estar hecho, es más, la monografía la voy a revisar la próxima semana, con participación de cada uno de ustedes, así mismo como la actividad del día de hoy. ¿Listo? Que es el resumen. Y ver los puntos más importantes sobre la seguridad en un laboratorio. Me gustaría que hagan un pequeño cartel, pequeño, no grande. No se puede mencionar, ¿no? De repente, no absorber con la boca el contenido de una pipeta y lo dibuja, ¿no? Este, ¿qué más? De repente, no reencapsular lo que son las agujas. Entonces, cositas así pequeñas con su dibujo. Digamos, en medio pliego de cartulina. Yo les dejo a creatividad. Pueden ser más grandes, pero al menos como mínimo en medio pliego de cartulina. Y eso ya me lo muestro. Obviamente, me lo muestran la próxima semana y también lo suben a su, a lo que es a la plataforma. ¿Ya, chicos? ¿Pudría repetir, por favor? Que la tarea de la próxima semana va a ser su resumen, que ya saben, y hacer lo que es una pancarta, un cartel, digámoslo así. Porque pancarta ya ustedes se asustan. Un cartel donde vayan las normas generales más importantes, donde mencionan, por ejemplo, ¿no? No absorber con la boca el contenido de una pipeta y lo dibuja. No recapsular lo que es las agujas, ¿no? Y lo dibuja. Eso lo quiero, este, con su dibujo, un pequeño anunciado, y lo suben a la plataforma. ¿Ya, chicos? Un cartel más general es más importante. De todas las normas que hemos mencionado el día de hoy. Y, este, para la próxima semana ya ustedes van a, van a tener temas de exposición. ¿Listo? Eso lo voy a manejar, chicos, y lo voy a dejar, este, estén pendientes del WhatsApp institucional. De repente, ahí voy a dejar la relación de los trabajos que se van a realizar. ¿Listo? Trabajos de exposición, que sí van a ser grupales porque individuales nos abarcarían mucho tiempo. ¿Listo? ¿Mis, hoy va a subir las diapositivas? No, mañana, chicos. Hoy día no voy a poder. Mañana las voy a subir y mañana voy a activar la, la, las actividades. Tanto de la semana pasada como de esta semana. Y van a tener hasta el día lunes para poderlas subir. ¿No, chicos? Ok, mis. Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? No, mis. No, mis. Todo claro. Mis, una pregunta. ¿Por a qué hora va a subir las diapositivas? ¿Cómo a qué hora mañana? Hagamos una cosa. Rápidamente, váyanse al chat. Voy a subirle a la diapositiva al chat y la van a descargar al toque. ¿Listo? La clase pasada también podría hacerlo, por favor. A ver, déjenme un ratito, me voy a ir al chat. Miren, si no manda por WhatsApp. Más rápido. No, chicos. Todo es a la plataforma. Lo que sí puedo hacer es ahorita mandársela. Licenciada, ¿y si se lo envía a un alumno y él lo distribuye a todos? No, chicos. No puedo hacer eso. Ya se los acabo de mandar. Ya se los acabo de mandar al chat. Listo. Aquí, en la misma plataforma. Al chat de la plataforma, chicos. Donde ustedes conversan y aquí mismo, en el Zoom. No, no ha llegado. No ha llegado. Ah, perdón. Ha llegado. Ha llegado en privado a todos. Ya. Listo. Ahora sí. Está cargando. Ya. Ya está. Ya pueden descargarlo, por favor. Más bien, el de la clase pasada se lo subo nomás a la plataforma. El de ahorita ya está en el chat. Ya me salió el check de que ha llegado. Creo que es solo para los que tienen computadora. Aún no ha llegado. Ya. Sí ha llegado, chicos. ¿Por qué ha salido el check? Sí, como les digo, creo que es solo para los que tienen computadora. Bien. Entonces, chicos, no se preocupen. Igual va a estar en la plataforma. ¿Ya? Ya, entonces. Ahora sí, chicos. Ahora sí me tengo que retirar. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Estudien, por favor. ¿Bien? Ya, mis. Ya, mis. Cuídense. Chao. Hasta luego, mis. Hasta luego. 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 Gracias.